Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los diputados y diputadas. Nos permiten hoy estar discutiendo un tema tan importante como este. La verdad que cuando el objeto del contrato de trabajo, de la relación de trabajo se hace total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en un domicilio distinto al del lugar del empleador y se utilizan tecnologías de comunicación e información, estamos hablando de un teletrabajador. Es una actividad o una forma de desarrollar la actividad que no es nueva ni mucho menos. De hecho, el proyecto de ley que he presentado y muchos del resto de los autores han tomado como base las resoluciones que firmó quien por entonces era ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que fue uno de los primeros avances que hizo el Estado por reconocer esto. Y hay proyectos, inclusive, que son anteriores. Pero yo hablaba de la resolución 152 del 2012 y 1595 del 2013. Carlos, con todo su equipo, había tomado una decisión de avanzar en el teletrabajo. No es una actividad ni nueva ni novedosa, pero no es menos cierto que el aislamiento social y la pandemia hecho nos ha facilitado a quienes veníamos impulsando proyectos de ley poder estar discutiendo un proyecto en este sentido. Y ahí va también, como han hecho varios, mis felicitaciones a Vanessa Sile y al diputado Contar, presidente y vicepresidente de la Comisión, quienes han aportado mucho para poder llegar a un consenso y tener hoy un dictamen que contemple casi todas las propuestas de todos los proyectos. También al ministro Moroni, que nuevamente vino al Congreso a discutir este tema. Ya lo hemos tenido en repetidas oportunidades, pero también planteó claramente cuál era el objetivo del gobierno y dio su aval a entender la necesidad de esto. Está claro que no estamos precarizando, está claro que estamos reconociendo derechos, está claro que hay muchas formas de teletrabajo. Creo que desde la aparición del teléfono en adelante hemos tenido diferentes formas de teletrabajo. Y en una actividad que se ha visto desde hace muchísimos años que se ha utilizado es en el periodismo. Los correctores, los corresponsales han trabajado, pero doy ese ejemplo, pero podríamos hablar de muchísimos más. Estas tecnologías de la información que se utilizan para el teletrabajo y de la comunicación nos han permitido, señor presidente, por ejemplo, en este momento estar sesionando. En este momento estar igualando la cantidad de sesiones que habíamos tenido todo el año pasado en la gestión anterior. Y eso es gracias a la utilización de estas tecnologías de la información y de la comunicación. También nos ha permitido respetar el federalismo. Ya que hablo de federalismo, quiero hablar del ejemplo de mi provincia. Desde el 2013 tenemos una ley de teletrabajo. Fue impulsada por el bloque de gente para la victoria. El exdiputado Pablo Todero la impulsaba, con quien hablé, lamentablemente me comunica, recién la escuchaba a una diputada y amiga de mi provincia, pero todavía falta reglamentarla. El 2013 está sancionado y no se ha reglamentado, pero seguramente esto también va a ayudar en mi provincia a tener esa ley reglamentada. Se habló de los derechos sindicales, de la igualdad de derechos, de los derechos a la desconexión, del resguardo a la intimidad, de la provisión del equipamiento por parte del empleador. Y cuando lo pone el trabajador, de un reconocimiento a ello, se habló de la reversibilidad, de las condiciones laborales, de las tareas de cuidado. La verdad que estamos muy contentos hoy poder estar dándole esta media sanción a lo que para nosotros, le repito, señor presidente, no es un tema nuevo, pero sí tenemos un apuro por sancionarlo. Nuestro espacio político siempre, siempre que se hable de reconocer derechos, de garantizar derechos, va a tener un apuro por sancionar leyes que le den a los trabajadores estos derechos. Así que van mis felicitaciones para las autoridades de la Comisión y para todos los diputados que nos dan la oportunidad de poder tener una media sanción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado Martínez. Gracias. 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 Gracias.